En la Escuela 213 venimos trabajando todo el año desde la virtualidad a través del musical, que es el proyecto institucional, obviamente que ya muchos conocen, que todos los años hace su gran función con los 400 alumnos. Y este año, como todos y todas, nos tuvimos que adaptar a la virtualidad. Así que el teatro, el taller de teatro, se transformó un poco a un espacio más audiovisual, donde cada chico y chica que participa se filmaba en la casa con su dispositivo, con el dispositivo móvil que contaba. Y hemos entrenado, obviamente, actuación, que es lo que a ellos tanto les gusta. Pero bueno, tuvimos un desafío este año, que fue participar del Festival de Cine Adolescente de la Universidad de Cine de Buenos Aires, que es un festival que se hace hace muchos años y que tiene un jurado de notables cineastas que eligen quienes pueden participar. Es decir, hay una preselección donde vos te inscribís, mandas tu material y tu video, y ellos ahí seleccionan quién pasa a la etapa de competencia. Y luego, obviamente, el jurado elige los mejores videos, que suelen ser tres, tercer, segundo y primer premio, donde se les da un premio muy importante para la escuela. Y bueno, este año nosotros decidimos participar. María Marta, la directora, nos mandó las bases y condiciones y nos dijo que podíamos participar. Y bueno, nos anotamos, hicimos un cortometraje audiovisual con una temática que nos interpelaba a los chicos, que tenía que ver con el aislamiento y con la falta de contacto y con el estar en su casa y demás. Y a sorpresa de muchos, fuimos una de las pocas provincias del interior que participaron. La mayoría de los que vivían eran de escuelas que tienen cine o como orientación o como materia en Buenos Aires. Y bueno, ganamos el primer premio, así que eso nos pone muy felices. Fue la entrega, ¿no?, un poco virtual de este premio tan importante. Exacto, el festival siempre obviamente hace su evento, digamos, donde tienen que asistir los seleccionados, etc. Pero este año lo hicieron virtualmente, lo hicieron por un vivo en Instagram, desde el Instagram Festival Bajo Cucine. Y ahí hicieron la entrega de premios, hubo unas menciones especiales, hubo un premio del público, que eso es lo que tanto nos sorprendió. Pero nosotros nos tiramos a menos, ¿viste? Una vez se trata de decir, bueno, no, quizá a nosotros nos faltó contar con alguna cámara profesional, no tenemos cine como materia, nos fuimos como tirando a menos. Entonces decidimos hacer una campaña para que la gente pueda votar en el premio del público. Entonces cuando estábamos ahí viendo el evento en vivo y vemos que el premio del público lo gana otro, dijimos, bueno, ya está, no tenemos chance. Entonces cuando ganamos el premio, el primer premio elujurado, mejor video, así se llama el premio, bueno, nada, un festejo increíble. Exacto. Ustedes ya en la identidad institucional tienen esta cuestión del teatro muy arraigado por lo que vos contabas, el musical, todo lo que se viene haciendo en este taller en particular, seguramente toda la institución lo ha recibido con mucho grado. Sí, totalmente, la escuela tiene un fuerte peso y un fuerte contacto con las artes en general. Si bien la escuela no tiene la orientación en arte, es algo también por lo que nosotros siempre luchamos y exigimos, el musical, donde participan los 450 alumnos, es el proyecto institucional hace 10 años, incluso se ha firmado una película. Entonces tiene un peso muy importante, los chicos están muy conectados con eso. Entonces ganar un premio netamente de lo artístico es muy importante. Exactamente. Y en cuanto al musical, este año, bueno, ¿qué visión tienen sobre esta actividad en particular? Sí, bueno, este año obviamente el desafío es transformar el musical para que siga siendo el proyecto importante de la escuela, bueno, como tantísimos otros obviamente, a la virtualidad. Así que también siguen trabajando los chicos desde su casa, obviamente en esta producción audiovisual que vamos a hacer para cerrar el año con este musical virtual, va a haber también música, va a haber también baile, porque la idea es que aparezcan estas tres artes que componen el musical de alguna forma y los chicos se van a poder filmar desde su casa, con lo que tengan, con lo que puedan y vamos a tratar de hacer algún trabajo audiovisual que obviamente va a ser difundido a través de las redes, subido al canal de YouTube para que lo puedan ver toda la gente que siempre nos acompaña en el musical. ¡Gracias!